En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente Alejandra Barrales, firmó compromisos con activistas y reiteró su propuesta de tolerancia, diversidad y reconocimiento a todos los seres humanos. Asimismo, por la tarde se reunió con habitantes de la delegación Iztapalapa, con quienes se comprometió a reparar y construir las escuelas que lo necesiten. Miquel Arreola, aspirante del PRI, platicó con universitarios y agradeció el apoyo, voluntad y energía de los jóvenes con quienes dijo, cuenta para ganar la elección el próximo primero de julio. Además, enfatizó que respetará y defenderá los derechos de todos los sectores de la sociedad por igual. La candidata independiente Lorena Osornio dijo a través de un comunicado que de ganar la elección se encargará de atender carencias emocionales de los niños y jóvenes de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, tuvo actividades de campaña en diferentes puntos de la delegación Xochimilco, promoviendo su proyecto de campaña. La aspirante del Partido Verde Ecologista Mariana Boy participó en el foro de reflexiones donde se comprometió a trabajar a favor del sector. Marco Rascón, del Partido Humanista, también fue invitado al foro de reflexiones. La candidata del Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro fue invitada por estudiantes universitarios para participar en un foro de reflexiones.